¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. De la Sierra Morena, el cielo lindo viene bajando. Un par de ojitos negro, un par de ojitos negros, y el aplauso, que bonito. ¡Ay, gran gracia! ¡Tor, sorido, chorido! Sorido, 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 ¿sí? Sorido, sorido. Bueno, para todos, muy buenas noches en especial para nuestra quinceañera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, Dios se bendiga! Para ti, esto se denata con muchísimo cariño, muchísimo amor, de parte de tus hijos. ¿Dónde están los hijos? Para que pasen a leer el besito, el abrazo, bien grande la mamá. Pase, por favor. Los chocolates son de parte mía, ¿no? No, mentira, son de los hijos. Vamos a cantar a Javi Verde, así que nos van a acompañar con la palma toda. ¿Listo? Así que, eso, ¿qué dices? ¡Feliz cumpleaños! Que nos sigas confiando hasta el año 10 de mi. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar. Cántanos, tus amigos, te venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te voy a reír. Porque se traes tu fiesta, y que Dios te bendiga, y que los cumplas. ¡Feliz! ¡Feliz! Y que se prenda la fiesta, y que los cumplas. ¡Feliz! 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 Y le faltará Y una bulla, ven una bulla Y ganas de un feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Dice, yo con la feliz de ti Deseamos todos en esta reunión A nuestra amistad y llegamos a ti A compartir esa gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplas muchos de más Si quieres mi gente cuide Hay que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos de más Pregunta, soltera, casada Es mejor, es mejor preguntar Es mejor preguntar Por eso digo que En mi vida Su merced Todo es muy profesional Tranquilo Avisa a las hijas Que hoy se lo pasa Tranquilo Bueno, antes de continuar Quiero recordar Que estas serenatas Con muchísimo cariño Aparte a los hijos Para que pasen Por favor Le den el besito Le den el abrazo Y van a dedicarle Van a dedicarle Esa bonita canción Con muchísimo amor Eso que dice así Buenasaved 너보다 Demarticiones Jo' de mis hijos – Esos maravillanos Persona del matrimista Hora, vale Mujeres, maravillanos Mujeres, maravillanos Mujeres, maravillanos Gracias por mi amor, ella es la que sufre, ella es la que llora cuando lloro, ella me provee que es mi espiasco, y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre la mujer más indivina, Dios la hizo con toda su nobleza, y es tan fiel que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, agradecele, no me cansa ni la vida, ella es de leina, dueña de mis ilusiones. El aplauso bien fuerte a la bollita para concredir, sí señor. A mi madre más te canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser quien es tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser quien es tu santo, yo te canto, madre mía. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición. Y te pido, madre mía, que hoy me des tu bendición. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver y sonido frosa Quizás con una rosa Que puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Te quiero mi hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Todos doy gracias al cielo Una vez te conocí Una vez te conocí No encuentro las palabras Y le encuentro las estrellas Lo bonito Lo bonito que haces a ti Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás mal Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso Y el aplauso es un brasilio A su familia Claro que sí Todo es muy profesional Recuerda, esa tres Bueno Una Una canción que quieras escuchar Que quieras dedicar Cantar, bailar Te rean Te deseas que te gusten Quiero conseguir Chucarías Las chucarías Intenta bailarás Que me da Que me da Más Amigos Te deseas que te ha colado Se ve Para que me tenga que estar tomado T bonito Tiene que ser 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 Pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que todos mandamos ese amor En el momento en que nos faltamos respeto Que nos equivocamos tú y yo, que todos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad, a lo incorrecto concuerdo Cuando le empecemos, dime, ¿cuándo habrá gastado? ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Porque yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ahora sí, dice Ah, la canción Contesta, ¿no? No veas, no veas ¿Cómo la canto? Quiero que se lo llaman, que todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutaremos el momento No lo pensemos más y perdamos el contigo No le puedo negar las malas que tengo Cuando me imagino, las amigas en su vuelvo Lo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado se me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cámara Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos Vayamos de una vez ¿Cómo te llamas? ¿Puedo decir mi vida? Bueno, vamos a seguir con eso bien bonito para que la saquen a bañar ¿No sé? Bueno, la saquen a bañar Ya la tocaba, ya Tira maldita, ¿verdad? Suena que es tu luz, chicas y ojos Póngale la de a más y te ganó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el bestemario Despierta, madre, que le traigo, serrata Tengo un sentido de emoción en mi corazón Y equitarita, por favor, abra la puerta Para que escuchen lo que dicen mis canes, señor Vengo a decirle que es mi linda consentida Que es su cariño, la libertad y la fe Que es su consejo es mi tesoro en esta vida Patrecita queridita A ver, y la bulla, la bulla, la bulla Eh, 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 eh Decidió herítese Quiero ganarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que lleguen en el mes de mayo Yo quiero demostrarle ¿Cómo dicen? Amor de mis amores y de mis amores ¡Eso! ¡Eso! ¡Cambio, cambia el pareja! Y claudelitas con amor y perfumador de alegría En tu corazón se los pongo Oh, linda madrecita mía Y son rojas como el sol que agoniza lejanía Apuroso como el cristal o dichosa madre mía Y guardalos con cariño En tu pecho, madrecita linda Se los rindo con amor en este grandioso día Bueno, si quieren que el mariachi baile una bullita A ver, una bullita Y ya por dentro ¡Uh! Ay, miran estos lindos ojos Miran estos lindos más bellos Quítale bien fuerte ¡Ay, madre! Si lo ven Si lo ven Se los bailan eso por eso Y el mirar es que no me quieres Y el mirar es que no me quieres Y el mirar es que es que es un lindos Bien fuerte todos ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, venga, 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 venga Ese nombre que yo llevo Bueno, vamos a recibir un aplauso a los muchachos A ver, un aplauso bonito para los muchachos ¡Pase! ¡Va! ¡Pase! Vamos a abrir un poquito de espacio Para que los muchachos pasen Porque son penosos ¡Pase! ¡Eso! ¡Eso! Un aplauso para los muchachos Eso, 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 eso Y yo lo voy a hacer con cuidado Para no pegarle a nadie, ¿verdad? ¡Eso lo hizo! ¡Y la velvita! ¡Pueba, palma, palma! ¡Un, dos, tres! ¡Amaria, chis! ¡Un, dos, tres! ¡Amaria, chis! Que lo vale el perro Que lo vale el agua Que lo vale el agua Que lo vale moja 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 ¿Qué le vale el agua? ¡Eso lo puede omar el agua! Que lo vale el agua Que lo vale el agua Que lo vale el moja 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 moja.. ¿Sí se lo aprendieron? ¿Sí? Venga pa'ca la compleja Venga pa'ca Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros Listo, las que tú quieras Ahí has le quitado el celular, no sé Olga, Olga, Olga Olga, Olga Amor, digo Olga Listo, niñas Cada una va a escoger el mariachi que quiera Empezando por la cumpleañera pero con el permiso de verdad Su mensaje afirmó, yo no sé Profesional, profesional Perfecto, no he entendido El que quieras Profesional, profesional Niñas, el que quieras Vaya, vaya, agárralo Vaya, vaya Eso, vaya, agárralo Listo, cada una se va a hacer detrás del mariachi Detrás del mariachi Profesionales, todo el cierre Eso, listo Eso Ahí sí salen Listo Activen el flash Todos digan conmigo Profesional Listo Palma, 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 palma Uno, dos, tres Se pone una fiesta Esta noche no voy a venir De guerra para allá Poco, vamos a hacer rucho Serrucho, serrucho Y esta noche no hacer rucho Serrucho, serrucho Y esto es lo que es hoy en la cava Cava, 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 cava C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-com Y yo soy garbinero Cava Cava Y el aplauso bien bonito y le ponen re Знаj, se van a hacer una pregunta en el mariachi y la palma y le llaman una suOSTURITA venge de la cadenita Y uncoci-la El placer es mío. El placer es mío. Y el esposo profesional. A ver, bien fuerte, bien bonito todos. ¿Cómo dice? ¡Ay! 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 Ese aplauso fue un poco para la compañera. Muchas gracias a las niñas, muy amables. Gracias. Bueno, y se merece un aplauso. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación. No podemos despedirnos sino una última canción, la Ñapita. Una que tú quieras escuchar, dedicar, cantar, bailar. ¿Qué haces? Que te guste. Y de esta manera, se les pide. Soy María Chico Bonilla. Primer aplauso, un aplauso para los demás. Sí, eso es. Tú eres la tristeza de mis ojos. Que yo, por favor. Que yo lograré en silencio, por todo adiós. Y vivir en el espejo y en mi rostro. El tiempo que he sufrido, por todo adiós. Obligo que te olvide el pensamiento. Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida y que despierta de tanto que me duele que no estés. ¿Y cómo dice el coro? Porque dice... Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Yo nunca quise estar inspirado, no, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amámonos. Y la clase de este, Ramiro, que nos dice mucho. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy yo soy feliz. Aunque tengo muy tranquila mi conciencia. Si me pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. La misma soledad en un sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Y bien fuerte es el coro y dice... Como quisiera. Que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Fiesta y mirándonos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Un aplauso para ustedes Bueno, y en este momento se desfile su mariachi juvenil primera clase Muchas gracias por la invitación familia Y nos vemos en la próxima Chao, chao, militares En todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar